Muy buena gente, soy Eitymeister, bienvenidos a un capítulo más de Legend of Zelda, a Limiting Worlds, estamos en la mazmorra de la Isla de la Tortuga, así que bueno, vamos a ver que tal se trata el tema, y bueno, de nada, si te he roto las calaveras, a ver que hay, pues, entradas de monstruos, vale, sobre el centro de lloro para seguir avanzando por aquí, perfecto, hacemos un puentecito, vale, a ver que nos faltamos por aquí, vale, hay varias entradas, esta no puedo hacer nada, esta de aquí sí, a ver, bueno, esto se preocupa el juego, pues tampoco puedo hacer mucho aquí, parece que en este momento no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, bueno, si no me llevo propina, jeje, bueno, pues parece que no podemos hacer tampoco gran cosa, así que bueno, vamos a irnos aquí, y esto lo vamos a ver, avanzamos por aquí, claro, hay una llave, vale, vamos a acceder, bueno, yo me puedo meter bien, vamos a meternos por aquí, bueno, ajeno, vamos a meternos por aquí, bueno, wentestro, que tal, bueno, tampoco puedo hacer gran cosa, Estar en el pin superior Vale, vámonos Hay como me subo ahí, ¿eh? Vamos a estar del lado también A ver Aquí pasa más de lo mismo Vale Que de alguna forma, de hecho ahí hay otra llave Si hay un piso superior Bueno, ya podemos ascender A ver Antes de nada No he insistido en la zona de la izquierda Bueno, vamos a cruzar La parte inferior izquierda No lo han examinado A ver Ah, es verdad, quizás estaba cerrado Cierto, cierto No te das cuenta de nada, ¿eh? Vale, pues Solamente me queda En este caso Voy a estirar para adelante Y, ¡eh! Cofrecito ¿Qué pasa aquí, tío? ¡Oh! Me la he dicho A ver Vale Ya acabo con ellos Vale, guay Vale, esto baja Esta plataforma Vale, podría ir al piso inferior Bueno, ahí que nos encontramos De las otras Vale El cofre ese que tampoco Esta es la llave del jefe Por lo menos Vale A ver Oce, chaval Vale De la vida De return El enemigo seale Vale Ok Oce ha gå no puedo hacer nada, está abierto me sube, realmente hay una llave ahí vaya te acuerdas como sube el anillo me apaño? bueno, esto se mueve vale, si te digo esto la ha liao, la ha liao me saca tan chico, tío ah, guay vale vale, por aquí puedo subir a verlas más elevadas fantástico por aquí se había abierto superior ah, que le has tomado tener una llave que le puedo poner una plataforma fantástico ah, después le puedo avanzar que lástima vale pero por aquí no puedo acceder a algo tampoco vale pues ah, como llegaría yo ahí, tío vale sí que es cierto de que había tres más posibilidades no he ido a la zona del sur vale ah, aquí necesito una llave, tío evidentemente vale no puedo acelerar tampoco pues vaya estamos apañados, eh vale oh, cuidado que haríamos feliz evidentemente vale pongo mejor aquí a ver que nos encontramos vaya cárgolas oh no 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 guay bueno punto de transporte que también me vale qué razones a ver bueno eso me llevaría al inicio pero bueno tengo más que investigar aquí así que vamos a investigar la parte de esto de aquí a ver que obtenemos a ver a ver maravilloso guay guay pues bueno vamos a hacer lo de antes a ver si ahora si lo podemos vale que lástima se me ha ido eso pasa nada a ver a ver a ver si ahora lo puedo decir arriba hay el centro venga de abajo venga tú puedes ahí está vale vamos a ir por aquí ahora y es que vamos a usar el taller de aquí arriba guay bueno a ver que encontramos por aquí a ver ¡eh! la gran llave sí señor jajaja maravilloso ¡mola! hay otro cofre ahí bueno se puede cambiar esta cosa vale hay otra puerta como más abajo que la que no se vamos a ver no se me gusta vamos a ver ah bueno pero tengo que golpear ah vale es que baja vale es cierto me rompo mi parte me la baja me la baja me la baja otra puerta ahí buena forma guay vamos a ver fantástico a ver que hay que decir ¿no? vale es una puerta y cofrecito una rupia cúrpura sí señor jejeje vale bueno pues a priori aquí tenemos que tenga mucho que hacer los superiores aquí estaban de hecho prácticamente todas las llaves bueno pues vamos a echar un ojo he visto un montón de llaves y y hay que haber forma de acceder a ellas vale vale hay una llavecita de hecho maravilloso vale de repente podemos ir por aquí vale aquí obtengo una llave perfecto vale fantástico esto es otra cosa ya gente vale vale vamos a hacer aquí a ver esto de aquí elevado a ver donde lleva esto vale aquí he estado de hecho anda anda no te llevas ah esta es la parte exterior que habia visto antes hola que pasa bajas vale bueno una salida sin más vale bueno una salida sin más vale bueno vamos a ver aquí tengo ya una llavecita que podemos usarla en otro aquí está donde me lleva ¿cierto? ah vale 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 aquí ya he estado ya vale vamonos pero aquí necesito elevarme otra vez vale porque habrá más partes elevadas en las que no haya estado todavía vale vale enfocamos esto aquí aquí no se resuelvan los corazones fantástico y por aquí también puedo consumar seguro vale a ver a ver venga que llegamos guay vale perfecto y aquí me puedo bajar y puse a esto vale y se abre eso genial vale ahora voy a acceder a la última zona que estabas aquí una menuda eh jeje que estoy acá arriba vale vale a ver a ver a ver por aquí a ver a ver a ver por aquí algo me lleva este llavecita uuuh si señor venga va ah no puedo acceder tío qué lástima no puedo acceder uuuh qué faena oye empiezan a ir a otro sitio vale tío como un vídeo ah bueno me puedo acceder el puerto de hielo no no hay problema 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 a ver no me voy a llevar para esto ahhh la pista de exploración que había visto antes qué guay bueno hay dos tres pacos y otro contenedor jeje así que bueno en lo que toca vale a ver lo puedo pegar a esta plataforma vale guay, volvemos que lástima lo puede hacer ahí eh no te diga lástima pero bueno es lo que toca pero aunque luego algo puede hacer desde aquí? si seguramente no? eh señor, ahí te he visto guay, fantástico pues mira, pues ya tengo yo otra llave otra llavecita maldito tío eh que ya venga vale vale, vamonos de aquí a ver ahora que hacemos vale, por aquí no puedo avanzar ya entonces puedo ir a tío superior creo que tengo ya llaves suficientes tengo dos venga vamos allá bueno de hecho ahí podría eso ya podría conseguir verdad? ah si, si, por supuesto que lo puedo conseguir algo muy importante vale vamos por aquí ah es que hay una llave algo importante ah pero no puedo esta bloqueada esta puerta bueno bueno vamos a ir al, ah es que hay un interruptor ahí vale eso no lo había visto yo vale eso no lo había visto yo vale 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 ahora si que sale esa puerta genial vale ahora si que sale esa puerta esto ya es muy importante no puede ser que sea un un coche con 50 rupias, sin que haya dado un piso de vuelta para nada, no me extrañaría nada tampoco, a ver, un vistazo, rápido, sí, el coche este que he visto unas cuantas veces, sí, es este, perfecto, 50 rupias, de que me lo imaginaba, tío, ya es que las mamorras han sido esto recurrente, bueno, podemos ir al piso, al sótano, en este caso, voy a tener unas cuantas llavecitas, y ya puedo acceder a las zonas en las que antes, no podía, evidentemente, vale, ya puedo ir, ya nos vamos a tener a la última zona, guay, fantástico, vale, abrimos la puerta, para que me hable, bien, vale, ahora, para que me voy, vale, podemos ir al otro lado, fantástico, Vale, esto va con tiempo, pero aquí tengo otra puerta, que utilizamos, vale, vaya hombre, fantástico Yaddy, a ver, vamos a usar bien, vaya hombre, siempre me pasa algo de eso, ahora tengo dos minutos para cruzar al otro lado, la verdad es que tampoco me da, la verdad es que estaba un poquito igual, sinceramente. Fantástico, vale, pues ya solamente me he quedado por el sur, ¿no? Ah, bueno, sí que es necesaria, tío, es necesaria, ahí está la llave de la puerta del jefe, al fin hemos llegado, hemos llegado más que más bien, vale. Yo tengo un interruptor, ah, vale, ese está a diferente altura, así que esto va a requerir usar una bombita, creo yo. A ver si usamos una bombita, a ver si puede ser, vale. Vamos a poner un poco más en todo esto. Vale, guay, fantástico. Oye, pues así hemos llegado, genial. Pues nada, gente, hemos llegado al final bien a nuestro destino, donde está Isla de la Tortuga. Así que nada, espero que os haya gustado este gameplay, este desarrollo de esta mazmorra, y nos vemos en el siguiente vídeo, que ya iremos a por el surfe de la Isla de la Tortuga. Con esto me despido, ¡Adiós!